Hoy me quiero divertir El viejo rito otra vez vivir Hoy me quiero divertir Me quiero encontrar con alguien tras la cadena Sin que su nombre valga la pena Quiero dejarme ir No hay nada tope y tomar de más Quiero dejarme ir Usar solo el cuerpo y no pensarle más Quiero amanecer En algún cuarto oscuro que no sea top Un afer anónimo Con los sentidos a top ¡Gracias! 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 ¡Gracias!